Pero todavía no me puedo ir porque hay que ver también estas imágenes. Niños haitianos. La semana pasada veíamos imágenes muy similares del campamento de la Plaza Jordano Bruno a unas cuadras de la Secretaría de Gobernación. Se salieron de la plaza y se instalaron a unas cuadras de gobernación. Las imágenes son tremendas. ¿Está contenta? Sí. ¿Y a veces está triste? Siempre. ¿Por qué? Por la situación que vivimos. ¿Cómo se están manteniendo? Sí, con la familia. Pero con la familia que manda dinero. Y alguna gente dirá, ¿qué pasa por ahí? Difícil, complicado. ¿Cuándo llueve? Ese es el problema. Cuando llueve, hay que sacar todo lo que pasa, ponerlo a otro lugar. Cuando se pasa la lluvia, tiene que parar, secar. Y se pasa la noche.